Hola, soy Margarita Pacheco y estoy muy contenta de que quiera participar en el concurso Historias en Yo Mayor en la categoría de Cuento Escrito. Para eso es muy fácil, mire las instrucciones que vienen a continuación en el video que les vamos a presentar. Primero debe entrar a la página www.historiasenyomayor.com. Al lado derecho de su pantalla verá que hay dos opciones, una para narración oral y otra para cuento escrito. Escoja la categoría de Cuento Escrito. Recuerde que solo podrá participar en una u otra. Cuando aparezcan los requisitos de la categoría, luego de haberlos leído, debe hacer clic donde dice Descargar el formato de inscripción. Imprímalo y diligencielo. Escaneé o tómele una foto al formato de inscripción ya diligenciado y firmado. Luego, guárdalo en su computador, pues lo va a necesitar al momento de adjuntar los documentos solicitados. Llene la información que le piden en la página web. Recuerde que debe responder todos los campos para continuar. Más abajo le pedirán los documentos que deberán juntar para su participación. Su cuento en formato Word o PDF, la imagen del formato de inscripción diligenciado y firmado y firmado y la foto de su cédula. No se olvide que el cuento es mínimo media página y máximo tres páginas. ¡Listo! Ahora solo debe marcar la casilla de Acepto términos y condiciones y hacer clic en Enviar. Así de sencillo. ¡Mucha suerte! Y si tiene algún inconveniente puede comunicarse a info arroba historias en yo mayor punto com y ahí se resuelven en las dudas que tengan. Hasta pronto.